Me siento lejos de ti Mi bella noche es un sido Terruñar en mi canción Aunque distante estés Quisiera que mi cantar Lo lleve el viento al pasar Y así por hecho dejar La nostalgia de mi ser Me invaden las añoranzas Y mi corazón huye hora Por esa tierra querida Que lejos está de mí En esta noche de cara Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay Sí Ni vivir Pues ya me siento morir En la lejana prisión Pues ya no me alumbra el sol De tu cielo guaraní Me invaden las añoranzas Y mi corazón huye hora Por esa tierra querida Que lejos está de mí En esta noche de cara Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay Sí En esta noche de cara Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay A mi hermoso Paraguay A mi hermoso Paraguay